Tengo que daros una mala noticia. Amparo ha muerto. ¿Quién? A Parito. A la tata. Que la tierra le sea leve. ¿Compartimos la tosta entonces? Mañana os vais. Ustedes figuran en el testamento. No es ninguna herencia, es más bien un favor. Quería ser enterrada en el panteón familias. ¿Nos disculpa un momento, por favor? Parito. What the fuck. No vamos a enterrar a la chata con la familia, punto. ¿Y si la incapacitamos? Está muerta. Con carácter retroactivo. Mi madre estaría feliz. De ver a tanta gente a la que quería. Amparito contaba con la posibilidad de que se le ganan. Hasta el defecto dejó unas cartas para ustedes. ¿Quién mató a Bruno? La venganza de una vieja chocha. ¿Por qué no lees las cartas? Miedo. Pánico. Oye, que aquí todos tenemos secretos, ¿eh? Será cabrón. Amparito te ha dejado con el culo al aire. Amparito era una loca de los cojones. No solo vamos a enterrar a la criada, vamos a enterrar a toda la familia. ¿Queréis que salgan las verdades? Pues van a salir las verdades. Es una asesina. ¿Cómo lo vamos a pasar? ¡Familí! ¿Quién es? De esto no se puede enterar nadie. ¡Dámela! ¡Qué poca vergüenza! ¡Sois mierda! Oye, que hay un niño. Hay momentos en los que los Gallardo tienen que estar unidos. ¿Qué habéis hecho? ¡Nada! ¡Verjuenciado! ¿En serio ahora un gabo? Todo por esta familia. ¡Qué idea! ¡Familí! ¡Nada! ¡Familí! ¡Vamos! Gracias por ver el video.